La Pomada Dale, reparte, dale, 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 dale. Dale, reparte, que tú no eres tacaña tu comparte, hasta la que no pero quiere esperarte. Y déjame preguntarte si naciste en un museo ¿Por qué pedo que eres una obra de arte? ¿Qué le das a trabajo? ¿Qué le das a trabajo? ¿Por qué te gusta la fiesta? A ti te gusta el relajo, mami Repá, aunque te vuela la cabeza Aunque te vuela lo que Más atrás de esa cuerpa Te repa, repa y partete Aunque te vuela la cabeza Aunque te vuela lo que Más atrás de esa cuerpa Te repa, ese es tu talento Llevas el problema por dentro Repá, te eres intelectual y maldita Eres la candela y por cierto, sabes bien Que pones a la disco inquieta Cuando la ligra te aprieta Perreando tienes cien Tú bajas completa Dando castigo y perreta Repá, te vuela la cabeza Y dale comida a persona Repá, te vuela la cabeza Dale comida a persona Repá, te vuela la cabeza Y dale a todo, todo, todo Y dale a todo, todo, todo Y dale a todo, todo, todo Y dale didi Agua, agua, agua Y dale didi Agua, agua, agua Y dale didi Agua, 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 agua Ven y repá, aunque te vuela la cabeza Aunque te vuela lo que Pá, 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 pá Patete, te reza, patete Se va Patete Patete Patete